Las viejas están de moda, con esta vieja se bailó muchísimo, reto Music, la leyenda musical, DJ Brian No te preocupes madre mía, le decía mientras lloraba Nos giramos con sentimientos, y te dije que me marcaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verte partir Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, que me la tengo Es la primera vez que te vas de mí, que pena y que dolor, que manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí, DJ Brian Pena Madre mía, déjame llorar, de muy pronto quiero, quiero regresar Voy a buscar de mi porvenir, y una vida digna, digna para ti Los merengues que fueron éxito y todavía te hacen bailar Retro Music, de Eastplay Sobre mi almohada, sueño con tu cara Cuando me despierto, ya no encuentro nada El Retro Music, de Eastplay Si yo te marcaba, no te dije nada Pero si recuerdo, hice mirada No me digas, no me hables, que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cosiento, nada Yo no me quería más Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mires No me ames Que mi corazón Se ha muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Yo tengo que tener esta conversación Contigo Jolín, contigo Jolín Mi felicidad Depende de ti Y de lo que tú decidas Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves Mi nombre Te lo pido Jolín Jolín, Jolín Jolín, Jolín Jolín Yo moriría Si tú me los llevas Jolín Jolín, Jolín, Jolín Me levanto de la cama tarde Jolín, Jolín, Jolín Qué alegría Otro día Naste Es un sol Un pensor Y se mete en cada rincón Hoy no suena el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo sea Bebo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Y abro la ventana Y dejo que me toques ¡Ay! Qué alegría Otro día Viva En la radio Una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días, amor Despierta, dormilón Estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo Aunque yo no deba Él me grita, deja Yo lo invito a prueba Es como un chiquillo Sé cuál es tu idea Ya no me desvisto Que haga lo que quiera Y después de todo Todo lo que quiero es Las pequeñas cosas Esas pequeñas cosas Son las que nos hacen Míri Quiero ver Que no es sufrían Pero no es niña Que no es sufrían Buena honey Lo que quiera Lo que quiera 要 buscara Esto se haría Las chicas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Retro Music, Display, el espectáculo imposible de clonar Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que engruca mi ser Ese poema que siempre le le, me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre le le Me siento niño y ansiado a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mi mujer Retro Music Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como algodón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que engruca mi ser Ese poema que siempre le, me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre anhelé Me siento niño y ansiado a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mujer La leyenda musical Tuya Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi novia, mi amante y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos vueltas Si tú eres mi novia Y yo tu mujer Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Tú lo quieras Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga bozar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga bozar Una historia de amor Y yo que hasta ayer Solo fui un holgastán Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Con su sonrisa Y levanta una tora Desde el cielo hasta aquí Y me cose una sala Así me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada vida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo en sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de aguas Encerado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo cantar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar El solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también DJ Brian Peña Que me besó Me enamoró Me abandonó Todo le di Su esclavo Me abandonó Hoy regreso La asesina que mató Mi corazón murió 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 Cuídese usted Que la asesina No le haga lo que me hizo Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Asesina Por ella se esclavo Fui Asesina Mi alma Y todo le di Se fue y me niego a creer Que se fue Y tú que viaja Si algún día la ves Cuéntamelo 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 Dime si llega en su pelo el honor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Si aún soy el dueño Surillo Ay, surillo Ay, surillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé Sin miedo Me abrazo Y a un mes pues el fuego Que me quemó Su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer Que se fue Y tú que viaja Si algún día la ves Cuéntamelo Si, cuéntamelo Música El pecado que yo he cometido Es haber sido buena contigo Es haber malgastado mis horas En cuidarte Y no lo has merecido Pero esto lo arreglo enseguida Voy a hacer lo que quieres, mi vida Dejaré de ser la tonta de siempre Que todo, todo lo consiente Me equivoqué Me equivoqué Lo sé En serte siempre fiel Me equivoqué También lo sé En darte tanto amor Eres un hombre así Con ganas de sufrir Que para ser feliz Que para ser feliz Precisa suavecer Me vestiré y me iré De día a volver También me enfermaré También me enfermaré Igual que lo haces tú El pecado Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Lo sé En darte tanto amor Tú eres hijo Tú eres hijo del rigor Muy bien Te ha dejado sufrir Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Me abrazas Y tus palabras son Que pasará mañana Cuando te hayas ido A quien podré contarle Que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará tus frotas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya La noche va incredible La noche vaик Despierta, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas, y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas, y tu preguntas hoy, que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana, se dormirá el amor, y guardará tus rosas para cuando brille El sol, y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Apaga la luz, la noche va marchándose ya He vuelto a los lugares, que juntos caminamos Que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pequeño café Y al hielo de las flores, por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé Tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también El cielo fue, testigo de, el cielo fue testigo de Del burlevar, y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar, el día que, sentada en el parque no la besé Los niños jugando, las palomas rolando, me llevo en mi mente a ti Una fotografía, fue lo que me quedó De aquel bello romance, que aún no olvido yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió Cuando estés con él, tendrás que inventar Una frase de amor, que le haga creer Que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo Si no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazte feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él, habrás de fingir Para no declarar que fui alguna vez Tu mundo feliz, su amor de verdad Cuando estés con él, cuando estés con él Consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Me arranque la piel Me arranque la piel Me arranque la piel ¡Gracias!